¿Te gusta la ilustración o quieres trabajar de forma profesional, tener más seguridad y conseguir más clientes? Da un paso más para realizar portadas para libros ilustrados, saber sobre los artes finales, experimentar nuevas técnicas, editar tus videos verticales profesionalmente y sobre todo ser constante en las redes sociales creando geniales contenidos de ilustración. Aquí podrás aprender todo eso con mis 5 tutoriales para ilustración. Andrea Gá, Master Tutorials Vol. 1 Soy Andrea Gá y tengo años enseñando cursos online y cada semana subiendo contenido de ilustración en mi canal YouTube. He trabajado con grandes marcas internacionales como Google, Disney Books, Adobe, Editorial Macmillan Children's y más. Así que te recomiendo esos geniales tutoriales para desarrollar más tus habilidades en ilustración.